Hola queridos amigos y amigas de YouTube ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren bien Bueno, bienvenido al canal de Blanca Zamudio Bienvenido a mi canal Muchísimas gracias a toda la gente que se han suscrito hasta ahora Y a los que no, por favor, suscríbanse a mi canal Por favor, apoyenme amigos Bueno, en el día de hoy les vamos a mostrar Lo que es la Plaza Congreso Acá donde concurren muchísimas gentes A divertirse, a pasear Ahora ya les voy a mostrar Así que queridos amigos, vamos para allá Dale, acompáñenos, bye bye Chirp, 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 chirp ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno queridos amigos y amigas de Youtube, hasta que hemos llegado con el video de hoy, espero haya disfrutado mucho, no se olviden de suscribirse a mi canal Blanca Zamudio, a todos los que ya están suscritos, muchísimas gracias amigos, ayúdenme con sus likes, bueno, nos vemos en el próximo video, bye bye!